Bien, la verdad que sí se estaban entregando los boletos, que se acerquen por la dirección de la juventud, 7 a 1 y media que estamos, dependiendo de la cantidad de chicos que vienen, que los chicos que no han presentado la contancia de alumnos regular, los esperamos, y si tendrán algún inconveniente con la facultad, porque a veces no le dan, ¿viste?, porque se están acomodando y todo, entonces que vengan a explicarme la situación, así yo les pueda dar el pase, ¿sí?, así puedan viajar. Te cuento, ahora, hoy comenzaba normalmente lo que vendría a ser el servicio de la veloz, ayer estaban con lo que vendrían a ser los horarios del bordo, hoy ya cuentan con los refuerzos de la veloz, así que pueden viajar con los horarios de refuerzo que sale desde Güemes Salta. Ahora, hay que tener en claro que ellos tienen asiento, ¿no?, porque creo que el año pasado muchos viajaban parados, porque no les querían dar asiento. A ver, te cuento, o sea, ellos tienen su asiento asegurado, porque el refuerzo es justamente para los estudiantes, tienen su asiento asegurado, el tema que sí nos va a tornar un poquito ahora, vamos a estar un poquito ajustados con el tema, o sea, con el tiempo y con la cantidad de chicos, porque son muchos, aumentó muchísimo el nivel, lo que vendría a ser los legajos, a lo que tenían el año pasado, entonces capaz que sí puede ser que algunos puedan viajar parados, ya es cuestión de que nos acomodemos, como todo es nuevo, comenzamos de vuelta, hasta que todo tiene un proceso, ¿viste?, entonces nos vamos a volver a acomodar. La idea es que estén, viajen todos y estén bien, igual, si tendrán algún inconveniente, que se acerquen y me lo comenten. Imagino que con estos boletos gratuitos la cantidad de chicos que se animan a estudiar son mucho más que el año pasado y que los años anteriores. Mirá, justamente eso yo quería hablar y está bueno que lo hablemos. A mí me mandan una cierta cantidad del transporte de la provincia y yo hoy cuento con más cantidad de legajos de los chicos, entonces yo lo que les quiero pedir, que por favor cuiden sus boletos, que no gasten dos o tres por día, que gasten los días, uno de ida y uno de vuelta, porque no me están mandando la cantidad de boletos que yo había pedido, estipulado para los chicos, entonces por favor les voy a pedir que cuiden sus boletos, que tengan cuidado con eso, porque no va a haber, no le voy a poder reponer, digamos. Es una cantidad y se tiene que dar vuelta con eso, digamos. Exactamente, yo tengo que estipular la cantidad de chicos de universidad, terciario, inclusive los cursos, porque no están avalados por el ministerio, pero estoy haciendo lo posible para darle a los chicos, porque bueno, es una salida laboral y capaz que no es una universidad, ni una tecnicatura, ni una licenciatura, pero es una profesión, es una salida laboral. ¿Qué más tenés para informarnos? Bueno, acerca del tema de las becas en la provincia, ya terminamos las becas en la provincia, pero estoy recibiendo todavía, hasta mañana voy a recibir lo que sería documentación, no es vía web porque ya se cerró el sistema, se maneja desde acá, de la dirección de la juventud, cualquier duda que tengan, que se acerquen.